Abre la galería de fotos y selecciona la foto o vídeo que deseas subir a tu Drive. Pulsa el botón de compartir abajo a la izquierda y selecciona entre las opciones la de Drive. Elige la carpeta en la que quieres guardar el archivo y pulsa guardar aquí. Tras unos minutos el archivo estará subido en tu Drive.